Tan solo arrastraron la calma de mi triste vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja ¡Gracias!